Daniela Alexis mejor conocida como La Bebesita es una de las participantes más populares y polémicas del programa Enamorándonos múltiples cirugías, amores y escándalos son parte del día a día de la joven. Ahora una vez más la integrante del programa dio de qué hablar ya que la producción del programa encabezado por Carmen Muñoz le realizó una fiesta de 15 años ya que nunca tuvo una. El sueño de Daniela incluía un enorme vestido y hasta chambelanes el vestuario que portaba era un escote muy pronunciado y un peinado el cual acentuaba su figura para poder celebrar sus 27 años, pero con temática de quinceañera. Brian le regaló un enorme arreglo de flores a La Bebesita mientras que Oski ganó una competencia por lo cual la cumpleañera decidió llevarse a los dos chambelanes a festejar en una flamante limusina color rosa, incluso estuvieron presentes la madre y la tía de La Enamorada.